Hoy es un día muy feliz para mí como ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, como madrileño y como español. Por fin, Madrid, la capital de España, España, tiene inscrito a todo un eje como patrimonio mundial. Este es un ejemplo de colaboración institucional y de lo que el Gobierno de España, con la Alcaldía de Madrid, con la Comunidad Autónoma de Madrid, ha podido lograr. Enhorabuena, alcalde, enhorabuena, presidenta, y toda mi felicitación por el extraordinario trabajo que Andrés Perelló, embajador de España ante la UNESCO, ha estado desarrollando. El eje, todo ese eje Prado-Retiro, es una muestra de lo que es España, de lo que es nuestro país, donde hay sostenibilidad medioambiental, donde dialogan los mejores museos del mundo con centros de referencia de ciencia y del mundo económico. Y después de estos meses tan difíciles, y el virus todavía está ahí, los meses difíciles no han terminado, empiezan a llegar las buenas noticias aquí a España. Así que yo animo a partir de ahora a los madrileños, que seguiremos disfrutando de ese eje, pero sabiendo ahora que además caminamos por un eje que es patrimonio mundial, además de todas las maravillas que ya conocíamos, a los madrileños y a los españoles que sigan yendo a él, y sobre todo a las personas que están ahí fuera. Se acerca el verano, llega el momento de decidir dónde son las vacaciones. España, Madrid, es un lugar seguro para venir a realizar las vacaciones y a descubrir a aquellos que no lo hayan hecho ya y que puedan volver a verlos, aquellos que ya conozcan todo lo que tiene ese eje dentro, que vengan a ver ese patrimonio mundial que la Unesco, y agradezco muchísimo a esa organización, ha subrayado, ha puesto esa calificación que deja las cosas claras. Es patrimonio mundial.